Varias horas tomando No sé qué tanto ha pasado Solo sé que soy seguro de estar aquí Con mi compadre Javi El que no me deja abajo El de las fuerzas especiales O las que son de un licenciado No pegué el sueño, aún no me quiero dormir Es que nos amanecemos Es que ando muy contento Póngale ojo a la pajada Sabrán que nunca ando solo Porque el diablo nunca duerme Esto es verdad Pero aquí ando entre la luz Hoy no me he podido quemar Y así suena Los dedos consentidos, oiga ¡Huya! ¡Huya lo encuentro, huya! Pero si nos calentamos Y está mi abuelita a un lado Con fiesta solo Ella me puede calmar Ella sabe cómo hacerle Sabe que es mi adoración Si de esto no hay que quemarse La mecha todavía no arde Si me entiendo no me puedo detener Admito tengo carácter Es cuestión de que me caer Sé que no soy millonario Pero nada me ha faltado No me quejo, tengo vida y viene mal Me llaman el doble R Y aquí estamos bien pendientes